A ver, que alguien me explique, o sea, a un hombre lo invitas a un café y piensa que va a coger, lo invitas a tu casa y piensa que va a coger, lo invitas a una movie y piensa que va a coger, ah, pero le dices, vamos a coger y se asusta porque eres muy directa, en fin, la hipocresía. Ok, te voy a explicar por qué pasa esto. Algo muy parecido pasa, ¿no es cierto? Porque mira, si tú invitas a un hombre a un café, el hombre quiere sentirse ganador, dice, ah, esta es la mía, acá hoy gano, o sea, pero si lo invitas más directamente a intimar, lo primero que piensa el hombre es, acá hay gato encerrado, porque no pasa seguido, ¿se entiende? Muy rara vez una mujer es tan directa de invitar a un hombre directamente a tener intimidad y cuando pasa, cualquier hombre lo primero, acá hay gato encerrado. Y el hombre, aunque no lo sepa, también le importa su sentir, ¿no es cierto? Entonces, claro, si me invita directamente a tener intimidad, no me estoy sintiendo ganador, es como que, nada, es algo demasiado accesible y acá algo tiene que estar mal, algo tiene que estar roto acá. Entonces, no lo hace sentir de un modo ganador, ¿se entiende? Por más de que le tengas ganas a un hombre, es mucho más estratégico hacerlo de un modo de que él se sienta ganador. Ahí el hombre va a estar mucho más invertido emocionalmente contigo y marcar mis palabras, los dos van a pasar mejor. Espero que ayude.